¡Cata, ábrelo rápido! Ya va, espere. ¿Qué será? Una llave. ¿Y qué abrirá? Un tesoro. Ve, qué tan raro. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Y me la mandó mi abuelito Luis. ¿Qué? ¿Mi abuelito? En forma de bantesma. Le envió esa carta. Ay, no, Cata, yo ya tengo mucho miedo. Chichi, miau, chichi, miau, chichi, miau. ¡Ya! Pues vaya para el baño, pero yo sí la voy a leer. Bueno. Cuidadito, pues, con decir algo. Sí, sí, sí. O si no, no le sigo contando nada más. Bueno. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Secreto, hermanos? ¿Secreto, hermanos? Ay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.